Uno de los conceptos más importantes de lo que habla es conocerse a uno mismo, ser muy honesto con uno mismo, tomarse el tiempo para tener realmente ese autoconocimiento. Tú también hablas de esto, del autoconocimiento, y de entender qué te mueve, qué lesiones has tenido, cuáles son tus preferencias, quién eres por dentro. Esa es la clave para abrir la cerradura, y creo que también lo es para la comida. Entendiendo quién eres, a qué respondes, cuáles son tus orígenes. Mira, todos estamos conectados a la comida desde que éramos niños, cada uno de nosotros, no importa quién esté viendo esto. Tú tienes algún alimento, algún olor que salió de la cocina de tu mamá que te hace sentir bien, te hace sentir muy bien. La laseña de mi madre. ¿Verdad? Sí, eso es parte de lo que eres, eso es parte del autoconocimiento. Si haces más de eso, realmente puedes confiar en ti mismo para saber cuáles son tus preferencias. La otra forma de confiar en ti mismo es aprender a encontrar fuentes fiables, ¿sabes? Fíjate en las credenciales, en lo que hace la gente. Pero lo que yo diría es que busques a la gente que no te ofrezca soluciones rápidas. Cuando se trata de tu salud, nunca es una solución rápida, es un viaje. No es. Cualquiera que básicamente diga, solo come esto y estarás listo. Este súper alimento o súper suplemento, esa es una promesa que no pueden cumplir. Interesante. ¿De acuerdo? Lo que pasa cuando intentas eso, no funciona, aprendes a no confiar en ti mismo. Bien. ¿Ok? Interesante. Así que, así que, aprende a confiar en ti mismo. Aprende a confiar en ti mismo para, para aprender a confiar en los demás. ¿En quién aprendes a confiar? Piensa en ello. En la escuela. ¿En qué profesores vas a confiar? ¿En qué entrenadores vas a confiar? ¿En qué amigos vas a confiar? Lo mismo ocurre con toda la información que hay allí afuera. En realidad, creo que parte de la confusión que tenemos sobre salud, bienestar y nutrición dietética, no es que hay demasiadas voces ahí fuera. Es que cada uno tiene su propia filosofía de lo que debería hacerse. Mira, incluso el veganismo. Permíteme explicar esto. Estoy totalmente a favor de las personas que deciden apostar por el veganismo. Pero entiendan que la elección de ser vegano no es realmente por salud. Es realmente por una decisión ética. No es una decisión de salud. No se basa en la ciencia. Esa es tu ética. Esa es tu moral. Hazlo. Te apoyo en eso. Hazlo tuyo, ¿ok? Sí. Realmente, luego la gente trata de torcer eso y decir, va a ser saludable para ti. Ahora tienes que hacer esto de esta manera. Incluso las cosas de las que hablamos como el ayuno intermitente. ¿Sabes qué? No es una moda. No es una moda. No es una moda. Es lo que hacemos. Es como nuestro cuerpo está conectado. Lo que intento es desmontar parte de este misterio. Va a ser que no sea mítico. Y si hay una leyenda urbana, quiero destrozarla porque no pertenece a este lugar, ¿sabes? Va a confundir a la gente. Esa es otra forma de hacer que la gente confíe en sí misma. La tercera cosa que es absolutamente vital para aprender a confiar en ti mismo, para avanzar, para seguir confiando en ti mismo, es hacer cosas que disfrutes. Cosas que te produzcan placer y alegría. Cuando se trata de comida, la naturaleza humana aborrece la privación. No hagas esto, no hagas aquello. Eres una mala persona si haces esto. Y lo asocias con los alimentos que te gustan. Eso es terrible. No te vas a ceñir a eso. No sabes a quién escuchar. Y no puedes confiar en tu voz interior. Lo que intento hacer es decir, mira, en mis libros deberían poner listas de alimentos. Y de hecho, todo el trabajo duro para decirte y mostrarte lo que la ciencia está mostrando que son buenos. Le digo a la gente, saca tu Sharpie o como sea que digital. Encierra en un círculo los alimentos que he enumerado, que ya he hecho los deberes por ti, que ya te gustan. Empieza con esos. Tú ya estás por delante del juego. Ya estás comiendo alimentos que te gustan. Entonces puedes empezar a confiar en la información. Ahora quieres explorar más. Mira, hay muchos otros alimentos que no has probado. Inténtalo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo? ¿Ha sido qué? ¿30 años? ¿3 décadas? Siento que hay cosas que han evolucionado en la ciencia y la investigación en el campo de la medicina. En los últimos 30 años, ¿verdad? Tengo curiosidad. Cuando comenzaste tu práctica médica, comenzó la ciencia y la investigación en torno a la nutrición, la curación, el cáncer y todas estas cosas diferentes. Lo que ha sido en la última década que no sabíamos hace 30 años. Que ni siquiera sabía que era posible hace 30 años. Y ahora estamos viviendo. ¿Esta es una práctica común de día? Empezaremos por ahí. En segundo lugar, ¿qué crees que será posible en los próximos 30 años que parezca imposible o para lo que aún no sepamos la respuesta? De acuerdo. La cosa más alucinante para mí acerca de la nutrición que ha salido no solo en los últimos 10 años. ¿Qué tal los últimos dos años? Los últimos 24 meses. Ha cambiado toda nuestra comprensión del metabolismo. Te puedo decir esto. Hace apenas dos años, en 2021, hubo un estudio de investigación que se publicó que fue un estudio épico. El más ambicioso. Más grande. Más impactante estudio de metabolismo humano jamás realizado. Fue publicado en el Journal of Science, que es una de las principales revistas revisadas por pares creíbles de la ciencia. Esa revista publica descubrimientos. Se trata de descubrimiento en los últimos dos años que cambia completamente todo lo que sabíamos sobre el metabolismo humano. Es tan nuevo, tan profundo, que los libros de texto sobre el metabolismo están siendo arrancados y tirados ahora mismo. Y los nuevos ni siquiera se han escrito todavía. ¿De acuerdo? Déjame decirte lo que es. ¿Sí? Ah, entonces, hubo un investigador llamado Herman Ponser, de la Universidad de Duke, que trabajó con otros 90 colaboradores. Este es un gran proyecto de investigación. Así que, a través de 20 países a nivel mundial, y estudiaron a 6,000 personas exactamente de la misma manera para el metabolismo. Ahora, esto no fue posible hasta hace unos años. La forma en que los estudiaron es que les dieron a todos un trago de agua. A H2O, agua. El hidrógeno es H, el oxígeno es O, y ajustaron el hidrógeno. Y el oxígeno solo un poco, por lo que se puede medir. Bebieron el agua y luego el cuerpo metabolizó el hidrógeno, el oxígeno, y se puede medir el metabolismo en tu aliento. Se puede medir en tu sangre. Y se puede medir en tu orina. Estudiaron esto exactamente, de la misma manera en 6,000 personas. Aquí está la parte de la caída del micrófono en esto. Estudiaron toda la vida humana, desde los dos días hasta los 92 años. Estudiaron a personas de 20 países de todo este rango de edad. Diferentes tamaños corporales, diferentes razas, etnia, todo es diferente. Diferentes sexos, géneros, y midieron el metabolismo. ¿Qué crees que encontraron al principio? Al principio, para el metabolismo, ¿qué crees que encontraron? De todos los diferentes tipos de personas... Sí, 6,000 personas, 20 países, de dos días a 92 años. Pero probablemente descubrieron que el metabolismo es diferente para las distintas personas, en función de la edad o... Esto es lo que encontraron. Los resultados fueron muy dispares, como era de esperar, ¿verdad? Sí. Tenías una conjetura honesta basada en el sentido común y en lo que observamos a nuestro alrededor. Sí. Sin embargo, ahora vivimos en la era de la inteligencia artificial y la supercomputación. Este grupo diseñó un algoritmo que sería capaz de entrar en el conjunto de datos y corregir el resultado basado en el metabolismo, tal como es. Si se elimina el efecto del exceso de grasa corporal, cuando se eliminó el exceso de grasa corporal de cada persona en este estudio completamente natural, lo que revelaron fue que los resultados ya no eran tan dispares. No. Solo se revelaron cuatro fases del metabolismo humano a lo largo de toda nuestra vida. Ahora sabemos que los humanos pasamos por cuatro fases de metabolismo. Dependiendo de tu edad, pasas exactamente por las mismas cuatro fases. Así es como estamos programados. Esto, Luis, es nuestro sistema operativo para nuestro metabolismo. Ahora, ¿cuáles son esos sistemas? ¿Cuáles son esas cuatro fases? Esta primera etapa es cuando naces. Cuando naces, sales de tu madre. Tu metabolismo está sincronizado con tu madre, como un ciclo menstrual. Sales y tu metabolismo de cero a uno. La etapa uno se dispara como un cohete despegando. Tu metabolismo, cuando tienes un año, es un 50% más alto que cuando vas a ser adulto. Así de alto, se dispara. Ahora, la etapa dos es de un año de edad a 20 años de edad. De uno a 20. Tu metabolismo baja, 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 baja. De uno a 20. Baja a través de la adolescencia hasta los 20. Ahora, la razón por la que es importante cuando está bajando es porque los años de la adolescencia, los adolescentes, es cuando tu altura se dispara. La gente pone en el músculo. Que están comiendo docenas. Que están rebotando en la pared. Todos los padres dicen, mi hijo, su metabolismo debe estar por las nubes. No, en realidad está bajando, 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 bajando. Hasta los 20 años. Que es cuando llegas a tu nivel adulto. ¿No lo sabíamos antes de hace dos años? No. ¿No sabíamos que el metabolismo disminuye en la adolescencia? No, este es un descubrimiento completamente nuevo. ¿Ok? Sigue alta, pero está bajando. Está bajando. De acuerdo. Ok, empezó desde un 50% más alto. A los 20 alcanza tu nivel adulto. Ahora, aquí está la gran sorpresa. ¿Están todos a 20 o a veces a 19 o 21? ¿Es más o menos así? Dan en el clavo a los 20. Vaya. ¿Ok? A todos. Eso es lo que encontraron. Vaya, ok. Ahora, déjame decirte, de los 20 a los 60 años, el metabolismo humano, su sistema operativo para el metabolismo es estable como una roca. Durante el embarazo, la menopausia, la mediana edad hasta los 60 no cambia. Está programado para ser el mismo. ¿Ok? Ahora, eso significa que 60 pueden ser los nuevos 20 si permites que tu metabolismo haga lo que quiera hacer. Es asombroso. Esto es lo que llevamos dentro. Es nuestro sistema operativo. No lo sabíamos con certeza. La mayoría de la gente dice, cuando sea de mediana edad, voy a tener una lucha con mi peso, son todos estos factores externos y algunos factores internos, cambios de tu comportamiento, marketing, las malas elecciones que haces. Voy a volver a eso por un segundo para explicarlo. Esa es la tercera fase, de 60 a 90 años. La etapa final es la cuarta fase. ¿Adivina qué? Tu metabolismo a partir de los 60 se ralentiza un poco. A los 90 se ralentiza un 17%. Cuando tienes 90 años, tu metabolismo es solo el 17% de lo que era a los 60. Pero también era el 17% de lo que eras a los 20. Ok. Este es el patrón del metabolismo humano. Esto es lo que los nuevos libros de texto, esto es el nuevo descubrimiento sobre cómo funcionamos los humanos a lo largo de nuestra vida. Muy importante. Ahora, una cosa más sobre esto. Solo revelas esto cuando eliminas los efectos del exceso de grasa corporal. ¿Qué pasa cuando vuelves a poner el efecto del exceso de cuerpo? Destrozas tu metabolismo. Lo suprimes. No es que un metabolismo lento con el que naces te haga ganar peso y engordar. Es al revés. El exceso de grasa ralentiza tu metabolismo. Si quemas la grasa, o si te deshaces de la grasa. Entonces, tu metabolismo... Sube, porque es el sistema operativo. Liberas tu metabolismo interno. Esto es poderoso. Muy poderoso. ¿Por qué queremos tener un metabolismo potente? ¿Cuál es la importancia de...? Energía, claridad mental, cognición, mejor fuerza muscular, todas las cosas que quieres hacer a lo largo de tu vida. El metabolismo es la capacidad de nuestro cuerpo para hacer funcionar el motor de tu cuerpo, como el motor de un carro. Tú quieres ser capaz de conducir a los 90 años de la misma manera que cuando lo sacaste del taller de carros. ¿Cierto? Sí, claro. Esto es lo que estoy diciendo. Este patrón cableado que tengo en mi libro es como un dibujo de cómo funciona exactamente. Esto pone el poder de nuevo en nuestras manos. Para la persona que dice, ¿sabes qué? Esta es mi vida y he estado luchando con el peso. Te digo, en tu cuerpo, tu sistema operativo quiere funcionar a un nivel superior. Tienes algo de grasa corporal extra. Ok. Tienes que trabajar para liberar ese metabolismo interno. Va a subir. Tu nivel de agua va a subir cuando realmente combatas esa grasa corporal. Por cierto, no necesitas succionarla, quemarla o picarla. La mayoría de la gente no lo hace. Ahora, algunas personas que tienen obesidad mórbida pueden tener un problema médico grave. Pero lo que estoy diciendo es que los comportamientos que tomamos, la responsabilidad, el compromiso que tomamos para simplemente ajustar nuestro patrón de vida. Mira, guarda tus platos y no comas hasta que te levantes por la mañana, ¿sí? No desayunes hasta una hora después de levantarte. Esto te da 12 horas para quemar grasa. Empezarás a moverte en esa dirección correcta. Luego, agrega algunos de estos 150 alimentos que puedes encontrar en las tiendas de comestibles. No tienes que ordenar esto en línea de algún… Lugar exótico. Lugar exótico. Sí, sí, sí. Esto es en la tienda de comestibles. Esto es de lo que estoy hablando. Esto es lo que puedes comer para superar tu dieta. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo. ¡Gracias!